Es ahora cuando hay que aprovechar a plantarlo para evitar el frío y aprovechar que crezcan porque crecen una barbaridad. Así que ahora la temporada, acá tenemos uno ejemplar, muy lindo, así que este florece rojo, y bueno, hay que aprovechar a empezar a plantarlos ahora, pero hay que tener algo en cuenta, que el chivato tiene mucha raíz. Entonces, por lo general, no es un árbol urbano, salvo que haya veredas muy grandes y esté habilitado en el lugar, porque si no, es muy grande, se hacen las raíces muy superficiales. ¿Qué más hay que tener en cuenta a la hora de plantarlos? No, y hacer un buen pozo, fijarse el sustrato, porque son árboles que por ahí están en la selva, y los sustratos es muy importante, que tengan una muy buena tierra. Yo lo plantaría, empezaría a plantar a partir de ahora, cuando deja de hacer frío, cuando terminan las heladas, empezar a plantarlo, así va, cuando más rápido, mejor. ¿Y cuánto tiempo más o menos tarda en florecer? Y depende del árbol, pero por lo general, un par de años, o sea, nosotros ya tenemos arbolitos de 3, 4 años, o sea que unos años más y ya empezás a disfrutar la flor, y ya para nada ahora está reventando con las flores, y bueno, es divino. ¿Qué variedades hay? ¿Qué colores? Y hay amarillo, tenés color medio naranjas, rojo intenso, por lo general acá se ven los rojos. ¿Qué precio están más o menos? Y los chivatos empiezan a partir de los 350 a 750, depende del tamaño. ¿Y en esta época, qué otra cosa también se puede plantar? No, podés plantar todo, hoy podés plantar todo porque se maneja envasado, o sea que no tenés ningún tipo de problema. Podés plantar lapachos, ceibos, jacarandá, no, no hay ningún problema. Fresno rojo, que es muy lindo. O sea que hoy por hoy, los viveros de Paraná o los viveros están manejando muchas especies porque se manejan envasadas, o sea que no hay problema.